¿Puedes hacerlo? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿U otro instrumento de guerra de esos que siempre suelo crear? ¿No? Entonces olvídalo. Aunque quisiera hacer esa baratija tan insignificante, de seguro arruino mis herramientas fabricando algo tan delicado y afeminado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y alterna el revestimiento. Bien, chico listo. ¿Y cómo crees que voy a encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo, todavía se me paraba el asunto. No es cierto. Eso es... ¿De dónde lo...? Tuve que ensuciarme las manos. ¡Pues no te quedes ahí! ¡Hay que hacerlo! ¿Qué? ¿Te parece bien trabajar en algo que no es un arma? ¡Ah, carajo! ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Yo también puedo madurar? Cuidado con el perfil. ¡Suelta la muñeca! ¡No, tú suelta la muñeca! ¡Necesito más calor aquí! Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? ¡No hace falta! ¡Le he dado tres capas de aceite de Drago! ¡Lo ves! ¡Ah, higienoso! ¡Higiénico! ¡Ay, comadreja! ¡Nunca es tarde para aprender! ¿Eh? ¡Claro que no! ¡Aquí está! ¡No! ¡No olvides esto! ¡No! ¡Ah, deja de sonreír! ¡Es absolutamente inquietante! Es que me alegro de verlos juntos. Pero, ahora la runa de su marca se ve diferente. Es el precio de... reforjar algo que se había roto. ¡Lo sabía! Ustedes se quieren mucho. ¡Ah, ya basta, princesa! ¡Me vas a hacer llorar! A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo que hacer. Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando. Ahora solo debemos descubrir a qué puerta corresponde esta llave. ¡Tiene que ser alguna del templo! La runa de Tyr. Aquí está. Estamos dentro. Pero, ¿qué es este lugar? Sé tanto como tú, hermanito. Ahí arriba. Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar dentro. ¡Ah! ¡Justo al lado de la puerta de Jottenheim! Interesante, pero... ¿Cómo llegamos? No desde aquí. ¿Qué hay allá atrás? Bien. Un santuario interior dentro de otro. Estos tapices. Más arte de gigantes. Lo que sea que hiciera Tyr por ellos debió ser grande. Vaya. ¿Quiénes son? Niño, ¿es esta la runa para Jottenheim? Así es. Y mira. Estamos del otro lado de la puerta. La puerta del revés. ¿En qué piensas? No te acerques. Muy bien. ¡Se mueve! ¿Qué se está moviendo? ¡Todo! ¡Vaya! Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Esas cadenas en los lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué cosa? ¡No! ¡Cajo está sucediendo! ¡Muy bien! No creo que estén atacando. Niño, en las estatuas. ¡Las veo! Dice vacío. Mmm. O minoso. Adelante. Lee. Antes del primero, después del final. Nada en medio, ni sombra verás. Ah, ok. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de girar a esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. Si quieres romper esas cadenas, temo que tendrás que hacerlo personalmente. ¡Otra vez con las trampas mortales! ¡No! 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 Déjenlos en paz. Está claro que no se refiere a nosotros. ¡Cuidado! ¡Vienen enemigos! ¡Está en el plano! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! 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 Ven, a otra cadena, guarda.